Hoy estamos acá en la legislatura, hoy la previa sanción de la ley de turismo y demás, ¿cuáles son las expectativas? Si pudiéramos ya anticiparnos a todo lo que es la sesión misma. Creo que es algo inédito para la provincia, después de tanto tiempo, cambiar la ley de turismo que está en la provincia era bastante antiguo, y yo creo que la mejor forma es poder trabajar en conjunto con la parte privada, que esto permite que en conjunto, en la parte privada, trabajemos en porte de un beneficio para el turismo, que creo que va a ser bastante importante. Desde el lado de tu cartera, puntualmente ya habíamos hablado anteriormente con respecto a todo lo que fue la pandemia, además la variabilidad de las épocas, hoy San Juan está teniendo como un poquito mejor humor con respecto al turismo del país que está llegando. ¿Vos pensás que con la ley nueva se puede llegar a mejorar, a estabilizar, o hay mucho que todavía te la para cortar? No, no, con la ley nueva vamos a mejorar más de lo que estamos. Estamos trabajando bien y creo que nos da la posibilidad de poder trabajar mejor, ¿verdad? También. Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Bueno, contame un poquito también tu percepción del día de hoy. Bueno, mira, esto viene siendo trabajado por el sector privado y el sector público, desde hace ya cinco años, nos agarró la pandemia, y este es el fruto del trabajo de ambos sectores, que tiene como objetivo ordenar la actividad, el turismo de toda la provincia, y que cada uno de los actores que participan en la misma, sepa cómo deben trabajar, cómo deben hacer las cosas, el post de que el turismo siga creciendo en la provincia. ¿Hoy una presentación en sociedad, digamos, básicamente, o puede llegar como una sesión de tener algún tipo de visado? No, eso lo desconocemos. Hoy se trata de estar ya... A poner pie firme. Exactamente, para que sea aprobado hoy, y siga el trámite efectivo para que después sea reglamentado. Listo, muchas gracias. No, 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 no Gracias por ver el video.